Hola amigos de YouTube, hoy vamos a traer una aplicación para darle un uso al transformador de microondas que hemos visto en este video como se modificaba para tener múltiples usos, hoy vamos a traer uno de ellos, vamos a utilizar este transformador para poder hacer un cortador de telgopor o isopor o polipor como se llame en el país que sea, se trata de estos aislantes de frío que normalmente se utilizan donde vienen los componentes electrónicos, esto es muy útil para cortar y hacer letras para los cumpleaños, para decorar para las navidades y pintar y como cortar esto que sería polietileno expandido, no es fácil porque se desgrana pero utilizando este transformador y algunos otros materiales lo vamos a hacer a la perfección. Para ello vamos a necesitar una maderita que haga las veces de mango, dos pedazos de alambre de cobre o algún material conductor, puede ser un alambre común, un pedazo de alambre de licrón que es un alambre con resistencia que es sacado de por ejemplo una estufa de cuarzo en desuso que se corta con resistencia y se quema, bueno nos queda algún pedazo de alambre lo vamos a utilizar en este caso y un trozo de cable. Vamos a tomar los dos alambres y con cinta o algo lo vamos a fijar para que nos quede puesto en este mango de esta forma. aquí va a ser el soporte para el alambre de licrón, vamos a utilizar ahora un pedazo de goma de una cámara de una bicicleta para fijar lo bien que no se nos mueva. bueno ya tenemos nuestro mango y soporte para el alambre de licrón, ahora tomamos un pedazo de alambre de licrón y simplemente se lo anudamos, este alambre va a ser el que se va a calefaccionar ahora con nuestro transformador de microondas y para ello vamos a probar un poquito que voltaje necesitaremos así que iremos adaptando nuestro transformador al voltaje que aquí precisemos. vamos a comenzar haciéndole solamente una vuelta, aquí tenemos una vuelta y le vamos a poner media más y con una vuelta y media como habrán visto en este video anterior que acá les muestro vamos a lograr 1,2 volt, tendríamos el voltaje exacto de una pila, de una pila común. ahora conectaremos nuestros dos terminales aquí a los alambres que quedaron contra el mango uno de cada lado y ya tendremos para poder cortar. vamos a ir probando si es necesario agregarle alguna vuelta más, cabe contar que este voltaje que van a tener acá no es peligroso ya que vamos a tener solo el voltaje de una pila o sea que en ningún momento podría dañar pero si lo pueden aislar mejor. ahora conectamos nuestro transformador a 220 volt, vamos a conectar un solo por ahora y trataremos de cortar bueno aquí hemos puesto dos vueltas y media lo que correspondería a dos voltios exactamente entre estos dos terminales yo tengo dos voltios, ahora vamos a cortar el telófon, conectamos a 220 voltios y comenzamos a cortar muy suavemente podemos cortar, luego si dibujamos algo podemos cortar a gusto ahora para hacer las formas que queramos, es muy sencillo de utilizar podemos hacer dibujos, letras, muñequitos para adornar tortas y luego pintarlos por supuesto podemos hacer todas las manualidades que queramos de otra forma es casi imposible producir estos cortes con un cuchillo o algo por el estilo de nuevo empezamos el kadro la mecan sophomori entro por aquí por aquí también un saludo de nuevo alejandro colorado que fue el primero en comentar en uno de los vídeos que subí así que alejandro colorado vaya para vos un saludo de canal angelito y del mío propio bueno amigos como habrán podido ver este pequeño aparato puede ser muy útil para manualidades en las escuelas donde tienen que cortar trabajar con este tipo de material y es muy muy fácil de hacer lo único hay que conseguirse transformador y aquí sí necesitarán la ayuda de un adulto porque no es fácil sacarle el bobinado viejo después fácil ponerle las vueltas que uno quiera pero sacar el bobinado viejo no es fácil cuesta bastante trabajo así que piden ayuda a un adulto y van a tener un excelente aparato y es muy seguro ya que el voltaje que maneja es ínfimo uno voltio dos o tres lo que quieran poner pero nunca es dañoso y está completamente separado de la tensión eléctrica queda en la otra parte del transformador por supuesto yo acá lo hice en forma muy precaria porque no tiene mucho sentido que lo haga tan prolijo y después no lo pueda usar son tanto no las cosas que hago que no puedo usarla toda así que doy la idea después acá cada cual puede hacerlo con la forma que quiera ya sea en forma de pistola para agarrarlo con un mandito le pueden poner un interruptor para que pueden cortar aquí cuando no lo necesiten un botón pulsador o simplemente desechufar el transformador y cortar a la corriente bueno amigos recuerden que en canal angelito van a encontrar más vídeos de este tipo y de otros inventos caseros también y recuerden darle un me gusta si realmente el vídeo le gustó eso ayuda a mantener el prestigio del canal y suscribirse es bastante importante también para que les avise cuando yo subo un nuevo vídeo amigos será hasta que nos veamos